Apenas se deja ver. Son contados los actos a los que acude el rey Juan Carlos. Es por eso que ha llamado especialmente la atención su última aparición ante los medios. Un acto en el que su deterioro físico ha alarmado enormemente. Los rumores acerca de su estado de salud no hacen más que multiplicarse y... Un retiro voluntario. A pesar de que toda su vida ha sido de dominio público, lo cierto es que desde que decidió abdicar son escasas sus apariciones públicas. La vida del rey Juan Carlos transcurre sin apenas actos oficiales. Decidió ceder el poder y el protagonismo a su hijo Felipe, y lo hizo con todas las consecuencias. De hecho, solo acude a los eventos más significativos, esos en los que su ausencia es completamente imperdonable. Para el resto deja al actual jefe de estado y a Leticia, quienes a veces recurren a Doña Sofía o la infanta Elena para representar a la monarquía. Con el rey saben que no deben contar. En 2014, con 76 años cumplidos y tras casi cuatro décadas dedicado a la corona, el abuelo de Leonor y Sofía pensó, tras meditar mucho, que era el momento idóneo de poner punto y final. Necesitaba un descanso y un ritmo menos exigente. Él no cree eso que dice su prima Isabel de Inglaterra de que será reina hasta el fin de sus días. Don Juan Carlos tenía ganas de disfrutar de una jubilación como los españoles de a pie. Ahora está disfrutando haciendo a lo que más le gusta. Sin obligaciones ni normas, aunque no siempre las ha seguido. Viaja a distintas partes del mundo, degustan los platos de las distintas gastronomías, está con los amigos a los que durante su reinado no pudo dedica mucho tiempo, asiste a corridas de toros y. Y es precisamente este apoyo a la tauromaquía lo él le ha vuelto a situar en el disparadero. Entérate del motivo. Un regreso que lo cambia todo. Los madrileños ya preparan para mayo las tradicionales fiestas de su patrón, marcadas por varias corridas de toros celebradas en su emblemática plaza de las ventas. Es en este coso donde hemos visto nuevamente al rey, que llevaba varios días sin ser fotografiado. El emérito ha salido de su retiro voluntario para acudir a la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. Tras esto se celebraba una entrega de premios que su majestad tampoco ha querido perderse. En estos últimos meses ha quedado patente que Juan Carlos siente especial predilección por su primogénita, Elena. Ella se ha convertido en su mejor compañía para una tarde de toros. Puesto que la temática de la tarde era este arte que tanto aman, la infanta acudía con su padre al acto. Además, como han heredado de ellos su pasión por las corridas, también se han sumado Victoria, Federica y Froelán. Un plan familiar que han compartido con otros rostros conocidos, que no han ocultado su asombro al comprobar en primera persona la sorprendente novedad en la salud del emérito. Descúbrela a continuación. Todo sobre su alarmante hematoma. El sonido de los flashes se empezaba a fusionar con el de los cuchicheos cuando veían a Don Juan Carlos de cerca y se daban cuenta de que tenía un sospechoso moratón debajo de su ojo izquierdo. Además, una parte de este hematoma estaba tapado por un apósito que se extendía por la sien. Los profesionales de los medios que se encontraban allí se apresuraron a preguntar a Casa Real por lo ocurrido. La respuesta fue el hermetismo. Sin embargo, al ver como algunos de los asistentes se interesaban por lo que parecía un aparatoso accidente, fue el propio emérito quien confesó lo que había pasado. Ha sido intervenido quirúrgicamente. Un testimonio que desde Zarzuela han completado. Según la vanguardia, le habrían quemado una pequeña mancha en la piel, provocando un ligero derrame sin mayor gravedad. Y aunque estas fuentes oficiales insisten en tranquilizar a la opinión pública, está claro que las cosas no van del todo bien. Esta es sólo la gota que colma en vaso. Te detallamos los otros datos alarmantes acerca del rey Juan Carlos. El evidente declive del monarca. A pesar de que sigue siendo un hombre grande y robusto, es cierto que si navegamos por la hemeroteca vemos un claro deterioro en el físico del monarca. Su movilidad se ha reducido bastante y cada vez es más evidente que le cuesta desplazarse aunque sea en pequeños tramos. De hecho, don Juan Carlos ya no puede andar sin ayuda de un bastón a causa de, entre otras cosas, unos problemas musculares en la espalda. El problema es por la reagudización, por sobrecarga de apoyo, de una antigua lesión en la articulación cubitocarpiana derecha que le ha generado problemas musculares asociados en regiones cervical y lumbar derecha, decía el pasado mes de julio un parte médico recogido por Europa Press. No hay duda de que su historial clínico es bastante extenso. Sus múltiples visitas al quirófano. Siendo solo un adolescente, con 16 años, tuvo apendicitis. Tras una larga temporada de calma, con algo más de 40 años, el rey Juan Carlos se cortó el nervio radial con un cristal y fue intervenido de urgencia. Cuatro años después, en el 85, le extirparon una fibrosis. Posteriormente volvió a pasar por quirófano para reducirle una fractura por hundimiento de la meseta tibial externa de la rodilla. También ha tenido cirugía menores como la eliminación de las varices o de hernias de disco. Sin duda alguna, la más alarmante fue en 2010, cuando en Barcelona le extirparon un nódulo en el pulmón derecho. Tras varias revisiones y pruebas que se alargaron durante meses, fue dado de alta ya que se descartó por completo la presencia de células malignas. Tras aquello empezó su declive óseo. Le han puesto varias prótesis en cadera y rodillas. Pero esto no consigue taliar los efectos de su artrosis, que es cada vez más fuerte.